Para gozar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Señoras y señores Esto es La Calidad Musical Si Pueden recordar Porque recordar Rebordales Es Volver a vivir A aquellos tiempos, a aquellos tiempos ¡A la risa! Eres bonita y bandidosa Pero no se ve para el ramo Eres bonita y bandidosa Pero no se ve para el ramo Eres interesada, jugadora Tienes corazón de piedra Todo tiene sentido Para que entonces darte amor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tienes corazón de piedra Tú no tienes sentimiento Para que entonces darte amor ¿Para qué darte amor? Si tú no tienes corazón Dile, compañero Tienes corazón de piedra Tú no sabes querer Me no sabes amar Así son las mujeres Cuanto más la quieres Más se aleja Encima te sacas gallo ¡Claro! Así eres tú, tú, mujer Eres bonita y bandidosa Eres bonita y bandidosa Pero no se ve para el ramo Eres bonita y bandidosa Pero no se ve para el ramo Yones de las solteras A ver ¡Ajá! Tienes corazón de piedra Todo tiene sentimiento Para que entonces darte amor ¡Uno, pozo! Escucha tu canción, ¿eh? Tienes corazón de piedra Todo tiene sentimiento Para que entonces darte amor Yones de las chicas frías A ver ¡Ajá! Cariño mío Muchas gracias Te pedí Que me amaras Que me inspiras Como nadie Esta canción Saludamos Aquí la guapa Que se encuentra En San Pablo de Brasil ¡Ajá! 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 Y la noche se ha callado ¡Ya no sé el amor! ¡Ya no! Te has alejado Cariño mío ¡Pero es que te fuiste, mujer! ¡Ay, señor! Y la noche se ha terminado ¡Y vamos, barones! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos a irse, los varones! Como siempre yo te espero Como un loco y tú no me dejes Teología Rodríguez Como siempre yo te esperé Como un loco y tú no me dejes ¡Fegorita, febrito! Los saludos para la gente de San Felipe Maximiliano Sánchez Y Ornán Nazario Quiero Claudio Lizardo Jonathan El Bandido Efraín Nazario Para el Cines Luz Mila Nazario Luz Sánchez La gente de San Felipe San Felipe abraza ¡Vamos! ¡Arriba San Felipe! Los odios este es con cariño ¡Arriba la mano! ¡Sí, sí! Y te has marchado a dormir Y ya no siente el calor Y la noche se ha callado ¡Y yo no siente tu amor, mujer! Y te has alejado, cariño mío ¡Chao! ¡Chao! Y que la noche se ha terminado Ya no veo la alegría ¡Ya no! Y como siempre yo te espero Como fue la paz que tú no me ves ¡Sí, ya la Rolígara y señorana! Y como siempre yo te espero Como fue la paz que tú no me ves ¡Vamos! Los odios Los odios Para la Corporación Musical Internacional M.I.M.H. Interracional Sonidos HD Hugo María Gracias a Radio Producciones ¡Ajá! Eulogio Reyes, pasan de lado, pasan de lado ¡Aleíse! Han venido uniesa y gana Después de engañarme Después de abandonarte Con su ruego que son falsos Y sus súplicas que son mentiras Y sus súplicas que son mentiras Ya no quiero perdonarla M.I.M.H. Ni menos que ella represa M.I.M.H. Lo que quiero es olvidarla M.I.M.H. Engañarme Porque a mí me ha traicionado M.I.M.H. Y ya no me llames Ya no me busques Ya no me quiero Ya no me quiero Por favor, aunque tú vuelvas Aunque regrese Todo lo nuestro se termina M.I.M.H. Y ya no me busques Vete de mi lado, por favor Aunque tú vuelvas Al que regrese Todo lo nuestro se termina M.I.M.H. Aunque tú vuelvas llorando Con tus lágrimas de cocodrilo M.I.M.H. Y ya no seré tío M.I.M.H. M.I.M.H. Rony M.I.M.H. M.I.M.H. Los brazos arriba, eh, eh Los brazos arriba, eh, eh Los brazos arriba, eh, eh Y dónde están las solteras, a ver Dónde están las solteras Las solteras saltando, dice Solteras saltando, eh, eh Solteras saltando, eh, eh Solteras saltando, eh, eh Solteras saltando, eh, eh Y donde están los solteros Y arriba los solteros señores Para que baile la fiesta de Yascón Arriba Yascón, arriba Yascón, arriba Yascón Gracias a Dios me impuso Daza Oiga, 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 oiga Sigue bailando, sigue bailando, sigue bailando, chiquita bonita Unita más, unita más, unita más, unita más, unita más Así, 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 así Ahora dice Y donde están las solteras ¿Dónde? Donde están las solteras ¿Y donde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Móganme un poquito más Con esta bonita rata Yo tengo a mi amiguita, ¿cómo le gusta bailar? Está solterita, dice, ah Ahora dice Mujeres con la mano dos arriba Ahora dice Mujeres con la mano dos arriba Ahora dice Mujeres con la mano dos arriba Y ahora dice Mujeres con la mano dos arriba Y ahora dice Mujeres con la mano dos arriba 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 ¿Con qué juega? ¿Con parito? ¿Con qué? Con la botella y eso Juega, juega, jugadora Juega, juega, jugadora Sácame la vuelta con quien tú quieres Pero con ninguna serás jugadora Juega, juega, jugadora Juega, juega, jugadora Sácame la vuelta con quien tú quieres Pero con ninguna serás jugadora ¡Ey! 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 Así bailamos, así orzamos Así bailamos ¡Ajá! Dice La derecha, la izquierda La derecha, la izquierda La derecha, la izquierda Oye, dupla, compañeros ¡Vamos, dupla! Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Chiquita, bonita, bloquita, bonita ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey! Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Arriba las manos, arriba ¡Ajá! Toma la cadera, cintura, cadera ¡Sí! La verdad va a la vida, se ve Y a todo ¡Sí! La verdad va a ser alegre Y arriba Para que vayan, nos tenemos a ella con ¡Sí, sí! Y arriba las manos, y nos arriba las ¡Ey, ey! ¡Qué bonito, señoras y señores! ¡Nos abran los aplausos! ¡Gracias! Nos tenemos ahí, a todos Y ahora esto dice ¡Sí, sí! Recite, verdad ¡Qué bonito, señoras y señores!